no se le conseguió lo siento chuga no te cayó la fátima la fátima no cae pero no cae la bucha guerrera todavía se puede parima te faltan 5 segundos 5 4 3 2 1 1 1 2 siguiente ok listo todavía no cae todavía se puede 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 8, 29, 30 casi, casi, casi casi ok, viene lo bueno esto no se lo pierdan, que este es un show y aparte, este show aparte no le muevan el lazo no le muevan el lazo al gordomelo no le muevan el lazo al gordomelo, no se lo mueva no se lo mueva, Kevin no le muevas el lazo, Kevin no se lo muevas Kevin no se lo muevas Kevin no se lo muevas Kevin no, 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 Kevin no se lo muevas No se lo muevas Kevin, no se lo muevas No, no No se lo muevas No se lo muevas No se lo muevas No hombre conmigo ni se movía el lazo Ya Ahora pase Gordomelo Don Johnny conmigo ni se movía el lazo Lo ponen en el agua, no me deje caer Casi topanazo al agua Ay, ahora con chico Ay, bata chico Vamos Gordomelo, reto personal ¿Quién? Melo Melo si Llegó después de 10 minutos Y dos videos Ok El chico Vamos chico Vamos chico Menta personal Menta personal Bajar de peso chico Menta personal 5,4,3,2,1 fallido, no caiga gordo, no caiga vamos chicos demostrando que el peso no hace nada y no afecta en nada chicos ay ya hoy si cayó ok punto fallido como no tiene va a chugar ok diablo a ver si rompe el récord de 17 segundos déjelo viene corriendo dice no le mueve nada a usted si le mueve 16 segundos era el último ok resultado final 13 ok equipo rojo y equipo amarillo resultado final resultado final resultado final resultado final declarémosle un empate resultado final resultado final miren pues ayer pues no se junten depárense 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 ¿quién es la verde que está caído ahí? a la bella imagina la bella y lo hubiera hecho que hubiera peor todavía no siga la luz no siga la luz ok resultado final el equipo amarillo el equipo amarillo logró coronar 8 mientras que el equipo verde logró coronar 13 por lo tanto punto para el equipo el equipo amarillo no siguen el equipo amarillo no siguen ni no siguen vamos a ver quién es poder correr ya no puede correr ok no voy a tirar de la piscina muy aburrido si quiten esa mesa por favor ok pañueletas asistentes vaya depende cuántos tenga la equipa amarillo capitán amarillo capitán amarillo cuente cuente cuántos tiene armando armando la pila está fallando que qué que estoy preguntando y la batería no sirve en el micrófono ok amarillo cuántos tienen activos alguien que caiga también de lo amarillo que sienta ya que no puede continuar como la como la cuaqui ya te dije a boca que caiga muerto no te voy a creer así que levantarte desgraciado cayéndose la jessica ya no quiere vaya cuánto capitán 14 vivos a preguntarle 14 con él o sin él 14 con él no chiqui man ya para sí no 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 sé el choco yonatan no va a jugar solo está dándole amorcito a la bebé y no ha caído me sorprende no pero es que ya cayó la vez pasada y usted usted sabemos que machín es que es el entrenamiento que ha llevado a la carrera no si toda amarilla y verde todo anguerriado no me siento así como agotado agotado vale chico entonces tenemos cuatro amarillos 14 chico chico no habrá fotos no habrá fotos no habrá fotos armando que está fallando porque se escucha como entrecortado ok vaya ok cuantos ok el día 14 el día 14 bella no si ya te queda chance de poder chance y deja de cazar a uno de las dos bichas digo a la bicha o lo que sea ya no te voy a tirar rositas sí pero ballenas sí se le mete el demonio a esta bicha hasta la mirada se vendamos lo que pasa por jugar free fire solo falta este conquista la bandera ok vamos bien ok chicos vaya este tico 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 y capitán choco tico y capitán choco como el sol está a punto de ocultarse elijan 10 de cada equipo 10 10 si eligen mujeres ustedes el problema es ustedes si eligen mujeres ustedes el problema es ustedes 10 quiero yo no importa si son hombres o mujeres 10 no importa si son hombres o mujeres la mitad nomás el alcohol que le dieron la tiene peda todavía 10 10 10 10 10 ok tienen 30 segundos para leer 10 30 segundos para leer 10 con un monstruo ya tanta fuerza que se siente pesado no inflado va inflado y hinchado de uno que está acostumbrado a andar haciendo movimientos así uno solo se hincha no siente nada ellos son los que sienten dolor desánimo y caen